Música Luego de reunirse en la casa de campaña en el municipio de Nausontla aproximadamente a las 11 de la mañana más de 50 unidades salieron en caravana hacia la ciudad de Zacapuaxla para realizar actividades proselitistas esto como parte de la campaña de Eréndira Mora Hernández, candidata a diputada federal del PAN Música Ganamos también la sierra, la sierra norte irá progresando A acompañar y no regresen ni a dar las gracias Salen ganando Cerca de las 12 horas la caravana llegó a Zacapuaxla descendiendo el equipo de campaña de las unidades Cerca de 600 personas quienes iniciaron un recorrido a pie por las principales calles de la ciudad repartiendo propaganda política haciendo llegar el mensaje de manera directa a los ciudadanos como un compromiso que se tenía con los Zacapuaxtecos explicó en entrevista la candidata Cerca de las 12 horas la caravana Cerca de las 12 horas la caravana Cerca de las 12 horas la caravana ¿Quien es Eréndira? ¿Quién es Eréndira? ¿Y qué es lo que quiere Eréndira? Y estos recorridos me dan la oportunidad de saberlo Además, creeme, mira toda la gente que ahorita nos está acompañando sólo recibió una invitación Cree me si tú le preguntas a cualquiera de aquí quien está pagado Nadie Porque están de voluntad y porque saben cuál es el objetivo Porque saben cuál es el proyecto Y aquí está aquí está la respuesta de la gente Nos queda estamos a casi un mes de campaña y estoy segura que primeramente Dios, este primero de julio vamos a obtener la victoria. Pues sí, mira, cada compañero y compañera que ves aquí son los que desde sus trincheras en cada municipio está trabajando duro, 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 porque sabemos que a Acción Nacional no les vamos a fallar y no les sabemos fallar, por el contrario, los gobiernos de Acción Nacional han demostrado trabajar y he aquí la respuesta de cada municipio que tenemos. ¿Algunos municipios donde hayas estado recientemente, candidato? Pues mira, estuvimos apenas en Aguacatlán, bajamos nuevamente a Cuetzalán, estuvimos también por Atempan, estamos en Chignautla, fuimos a Tlapacoya, no tiene mucho que hicimos, un recorrido de pe a pa en Tlapacoya, qué te puedo decir, contentísima de haber regresado a Tlapacoya, a Ayotosco, también hemos estado ya en Ayotosco, estos últimos meses vamos a cerrar con ya algunos pendientes que nos quedan en algunos municipios, pero estamos cerrando lo más duro posible. En cuanto al tema de las encuestas, la candidata a diputada federal aseguró que el empate técnico que se había dado a conocer por parte del coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota a nivel estado se ha dejado ya, asegurando contar con una ventaja amplia, estando seguros de obtener el triunfo el próximo 1 de julio. Por supuesto que sí, mira, las encuestas que nos manejó el licenciado Germán Tena fueron un empate técnico, de manera que ya pasaron días y esta encuesta ya repuntó, y aquí está la respuesta de la gente, tú dime, tú dime, ¿crees que lo que te estoy diciendo sea mentira? Por supuesto que no, las encuestas vamos arriba. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque ya hemos trabajado, porque hemos venido trabajando a partir de ello, duro, 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 hemos estado visitando las comunidades, hemos estado visitando las cabeceras, hemos llegado a cada rincón, cada vez que la gente me lo permite, ahí estamos. Porque hubo muchos compañeros de Zacapuazla que se unieron aquí a la marcha, que se unieron aquí con nosotros, hubo gente que nos pedía publicidad, hubo gente que nos decía, aquí hay el espacio, ven y ponme una, hubo gente que nos pedía aquí la publicidad para que pudiéramos dársela, y eso a mí en lo personal, híjole, me hace muy feliz, quiere decir que habemos muchos, que habemos muchos, y a todos aquellos que no he tenido la oportunidad de saludarlos, o de conocerlos, yo les pido que se unan al proyecto, créanme que soy una mujer joven, sí, créanme que tengo palabra, también la tengo, porque sé trabajar de manera responsable, claro que lo sé hacer. SBC, Noticias.